Ya lo ves que me he ido sin tres Que la vida va y viene y que no se detiene y que se yo Mienteme que sea, dime que algo queda entre nosotros dos En tu habitación, nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún por qué Ya lo sé, el corazón que no ve es corazón que no siente O corazón que te miente, amor Pero sabes que el más profundo de mi alma sigue aquí el dolor Por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que viví Para que me curaste cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido Quien me va a entregar sus emociones Quien me va a pedir que nunca la abandone Quien me tapará esta noche si hace frío Quien me va a curar el corazón partido Quien llenará de primaveras este enero Y bajará la luna para que juguemos Digo, si tú te vas, dime cariño mío Quien me va a curar el corazón partido Quien me va a entregar sus emociones Quien me va a pedir que nunca la abandone Quien me tapará esta noche si hace frío Quien me va a curar el corazón partido Quien llenará de primaveras este enero Y bajará la luna para que juguemos Quien necesito te vas, dime cariño mío Quien me va a curar el corazón partido No solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir sino dar limos un amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sabes después de ti, después de ti no hay nada Para que me curaste con tu sororio Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido Quien me va a entregar sus emociones Quien me va a pedir que nunca la abandone Quien me tapará esta noche si hace frío Quien me va a curar el corazón partido Quien llenará de primaveras este enero Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío Quien me va a curar el corazón partido Quien me va a entregar sus emociones Quien me va a pedir que nunca la abandone Quien me tapará esta noche si hace frío Quien me va a curar el corazón partido Quien llenará de primaveras este enero Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío Quien me va a curar el corazón partido Quien me va a entregar sus emociones Quien me va a pedir que nunca la abandone Quien me tapará esta noche si hace frío Quien me va a curar el corazón partido Quien llenará de primaveras este enero Quien me va a дерen Müller Quien bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño Quien llenará de primaveras este enero